Ok, pues para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Ayara, soy directora oro de Farmacy y es un placer tenerlos a cada uno de ustedes ahí. Hoy vamos a estar hablando un poquito de lo que es el plan de compensación, pero antes de, voy a mostrarle una foto que hemos, en los pasados, son de llamada de oportunidad, se ha traído y ha sido una dinámica que quiero hacer con ustedes, ¿verdad? Y ustedes me dicen, en esta foto que ustedes están viendo ahora mismo en pantalla, déjeme saber cuál de todas esas compañías usted ha adquirido algo, o tiene algo en su casa, o le guste visitar uno de esos lugares, cuéntenme, escríbeme rapidito, que de todas esas compañías que ves ahí, como Amazon, como IKEA, me encantan muchísimo, incluso la parte de atrás que yo tengo ahí, eso que está ahí blanco ahí atrás, es de IKEA. Eso yo lo compré en IKEA, donde tengo mis productos en TV, wow, donde escuchamos música Disney, que muchas personas les gustan bajar a Estados Unidos, ir a los parques de Disney, escríbanme ahí, qué de eso, o el famoso Coca-Cola, yo creo que Coca-Cola está mundialmente, y es uno de los que probamos, y seguida como que, ay, qué rico, después de verlo, después de comerte algo, que necesitas algo como que refrescante, o está frito, y de momento tienes una calor, y como que te bebes esa Coca-Cola. Yo no sé si a ustedes le han pasado, pero a mí me pasa también. Burger King, utilizamos Paypal, muchos utilizamos la Mastercard, tenemos cosas que son de Sony, sin números de compañías que cada uno de nosotros utilizamos diariamente, diariamente, pero, pero, ¿verdad? Yo no sé si ustedes, y si ustedes saben, que todas esas compañías, nosotros estamos totalmente siempre promocionando, ¿ok? Nosotros promocionamos cada una de esas compañías, o algún momento de los que están conectados, han promocionado una de esas compañías, ¿ok? Y hablamos de la compañía, por ejemplo, esa de Ikea, a mí me encanta muchísimo, incluso yo empecé a conocer a Ikea con mi hija. Mi hija es, pues, fanática de Ikea. Cada vez que ella ve algo que le gusta en Ikea, ella rápidamente, ella va allá y compra en Ikea. Y ella fue la que me hizo como que, pues, todo, antes de investigar cualquier cosa, cualquier mueble, cualquier cosita, mami, por favor, ve a Ikea. Y yo, ok, perfecto. Y eso que, como le dije anteriormente, eso que está allá atrás, esto que está aquí, es de Ikea. Entonces, tengo unas amistades dentro de donde yo trabajo, que estaban buscando algo como que para colocar unos libros, y a donde yo los envié. Ikea. ¿Por qué? Porque el mueble que compré en Ikea para colocar mis productos, también puedes colocar libros, y entonces, pues, yo le hablé de eso. Así que, imagínense dónde ellos fueron a comprar después de yo haberlo enviado. Netflix, ¿cuántos no usan Netflix? Netflix, es verdad, Esmeralda, ¿cuántos de ustedes no utilizan esa plataforma de Netflix? ¿Verdad? Cuando ustedes quieren ver una serie, cuando ustedes quieren ver una película, y yo, miren, esa película yo le vi en Netflix. ¿Verdad que pasa eso? Pero, la diferencia de lo que yo voy a estar explicando en el día de hoy, ¿verdad? Es que ninguna de esas compañías en estos momentos te ofrece un dinero por promocionarlo, o un dinero por probarlo, por adquirirlo, por ninguna de ellas. ¿Verdad? Estamos claros ahí. ¿Verdad? Por eso que aquí se trae esto, para que ustedes vieran que a veces nosotros, en la vida, desde que nosotros nacemos, estamos promocionando algo que quizás no nos pertenece y que no nos trae este dinero residual a nuestras arcas de, ¿verdad? A nuestros bancos, a nuestra cuenta bancaria. Así que, vamos a continuar. ¿Les gustó la dinámica? Escriban si sí les gustó la dinámica. Bueno, esta compañía de Farmacy, es una compañía que tiene diferentes departamentos, donde nosotros podemos dejarles saber a nuestros clientes y a nuestros prospectos, ¿verdad? De toda la gama de productos que tiene la compañía. La compañía tiene productos para caballeros, tiene perfumes para hombres y damas, tiene la línea completa de maquillaje, una línea completa bien comparable con muchas líneas, ahora mismo que utilizan muchos maquillistas, ¿verdad? Profesionales. Tenemos toda la línea de nutrición para nuestro cuerpo, ¿ok? Y tenemos también toda la línea que es del cuidado de la piel del doctor C. Tuna. Es una línea que se utiliza para todo tipo de piel, ¿verdad? Diferentes tipos de piel. Tenemos una línea para diferentes tipos de piel. ¿Qué podemos hacer? Eso es ampliar nuestros conocimientos y ampliar todo lo relacionado con esta compañía y podemos ampliarlo a muchas personas porque es una compañía bien versátil. O sea, tenemos muchas cositas para poder ayudar. Lo bueno de esta línea de doctor C. Tuna es que la guía completamente es vegana. Son líneas de cabina estética. Tiene ingredientes que nos ayudan, ¿verdad? A todo lo que es arnés, psoriasis, dermatitis, rosácea, piel seca, mixta, grasa. Así que esa línea vino para bendecir la vida de muchas personas que ahora mismo están buscando algo que sea vegano, pero que a la misma vez tenga ingredientes que me puedan ayudar a esa manchita, a minimizarla de mi color de mi piel, a desaparecer ese arnés que me da esporádicamente y así son números de cosas. Así que eso lo tiene nuestra compañía. Y le quiero hablar un poquito de mí para que los que no me conocen puedan conocer un poquito de mi historia. Pues miren, llevo 26 años en las redes de mercadeo. Me encantan las redes de mercadeo porque me encanta hablar, me encanta compartir los beneficios espectaculares que tenga la compañía y que las personas sepan que una red de mercadeo es la llave de tu negocio para poder expandirte y poder lograr tus sueños y tus metas. Esto es un negocio como si fuese un negocio de una estructura. Así que es lo mejor que puedes tener en estos momentos para poder lograr el próximo nivel que tú quieres. Entonces, soy administradora, cogí la universidad, concentración en contabilidad, no lo estoy ejerciendo. Fui directora ejecutiva de una compañía reconocida por 39 años que estuvo en el 2017, pues se salió de todo el radar de Estados Unidos y Puerto Rico y Canadá y ya no está. He estado sobre la top en venta en los últimos dos años, en las diferentes compañías que he estado. Pero me gusta mucho compartir la oportunidad, así que en mis últimos dos, tres redes de mercadeo he estado como top en reclutamiento. Y como le dije, me gusta compartir esto y dejarles saber a la persona, ¿verdad? Cuán espectacular está este plan de compensación. Así que conocen ya un poquito de mis. Esto que les estoy mostrando ahora es una lista de unos bonos que la compañía, voy a estar hablando en breve, en unos minutos, que las compañías nos dan a nosotros, aparte de la venta, ¿verdad? Y de las ganancias que tenemos por un producto, por una venta. Aparte de eso, tenemos nueve formas más adicionales de ganar con esta compañía. Y si ustedes ven, ¿verdad? La tablita que está en la parte de atrás, es la tablita que tiene mis comisiones cuando comencé por primera vez. Y te tengo que decir que, pues, fluctúan sobre más de los 5 mil dólares americanos ahora mismo, ¿verdad? Donde me encuentro ahora mismo, pues, fluctúan más de 5 mil dólares mensuales. ¿Ok? Mensuales. Es una compañía que podemos comenzar como Beauty Influence ganando miles y miles de dólares, miles y miles de besos. Así que aquí hay dinero y aquí hay para resolver, ¿verdad? el sueño y la meta que tenemos y alcanzarlo. ¿Ok? Y eso depende de ti. Primero, ¿verdad? Tienes que creer en ti, de que esto va a funcionarte en tu vida y que también, pues, tenemos personas que te vamos a estar ayudando, entrenando y capacitándote para poder ayudarte a que puedas emprender en grande, como dicen por ahí. ¿Qué es Pharmacy? Se preguntan a muchas de las personas que me han contactado, que una de ellas está aquí en la noche de hoy, que es Aracelis. ¿Qué es Pharmacy? Pues, mira, Pharmacy es una compañía que lleva más de 71 años. es una compañía europea, tiene estándares europeos, y su fundador fue médico químico y farmacéutico. Cuando digo fue, porque en el 2017 fallece, ¿verdad? Este doctor Cetuna fallece, ¿verdad? Dejándole la compañía a su hijo y a sus nietos. Así que es una compañía que tiene una gama de líneas de productos europeos, y muchas de las personas, ¿verdad? Que compran productos para el cuidado de la piel, cuando usted va a un esteticista, ellos todo el tiempo, los que tienen son productos europeos. Pues, ¿sabes qué? No tenemos que envidiarle a nadie porque tenemos los mejores productos y que llegan a la casa de uno. Así que esta foto que ustedes ven ahí es la compañía en Estambul, allá en Turquía. Es una compañía inmensamente grande. Es una compañía espectacular. Cuando me hablaron por primera vez de esta compañía, yo, sí, ok, una compañía, pues, sí. Es una farmacéutica, es una compañía que produce todo, es una compañía que hasta el agua lo produce. Ellos hacen sus propias formulaciones, ellos hacen su propio envase, todo lo que es la etiqueta de todos los productos, y yo, ok, perfecto, qué brutal, qué emoción, pero no es hasta el pasado, el octubre del año pasado que me tocó vivir la experiencia y llegar a Turquía a ver esta fábrica. Y es algo sumamente impresionante que por más que yo le cuente, no es como vivirlo allí. Así que, de solto a todo, ¿verdad? Que eso lo tenga en su lista, en su wish list, ¿verdad? De poder llegar a Turquía y sí lo pueden hacer con esta compañía. Así que yo llegué a ver las facilidades con la compañía de Farmacy. Entonces, la compañía tiene unas reglas de oro. Muchas de las personas siempre nos preguntan a nosotros, ven acá, pero espérate. Es que yo quiero saber qué tienen estos productos, porque pues a mí, yo no quisiera que tuviera gluten, pues mira, esta compañía tiene unas reglas de oro de estos setunas que tienen, ¿verdad? Nuestros productos y ellos son libres de parabeno, triclosan, metales pesados, forfato, formadehido y estalato. Están dermatógicamente comprobados. Son desarrollados en los laboratorios de farmacias, o que ellos no hacen nada en ningún otro laboratorio, ellos no exportan absolutamente nada, ellos todos lo tienen ahí. rechazan el uso de ingredientes derivados del animal y no utilizan plantas de peligro de extinción. Así que nosotros no queremos que estas plantas que nosotros tenemos ahí para preservar, ellos no utilizan ninguna planta que sea de peligro de extinción. No utilizan organismos genéticamente modificados, cumplen con todos los estándares de buena práctica de fabricación en todos los procesos de producción. Así que tenemos una compañía comprometida con la salud, del bienestar de nuestros clientes, ¿verdad? Y nuestros beauty influence. ¿Qué ganas al unirte en esta compañía de farmacias? Pues siéntate, búscate ese labio y papel y vas a escribir todos los... hasta mi suspiro porque lo que te voy a decir ahora te vas a quedar como que ¡Wow! Sandra no se equivocó, es una compañía que realmente tiene el mejor plan de compensación. Escríbalo ahí, el mejor plan de compensación. Y vamos a comenzar diciéndole, ¿verdad? Que nosotros tenemos diez formas de ganar. Diez formas de ganar. Y hoy yo voy a estar hablando del plan de compensación de Estados Unidos y el plan de compensación de México para los que están aquí conectados de Estados Unidos. Vean el plan de compensación y los de México también. No se preocupen que cualquier duda o pregunta por favor me lo escriben ahí en el chat. Entonces, comenzamos con la primera forma. Mire, la primera forma para Estados Unidos es el programa de bienvenida y este programa está hasta el 31 de marzo. ¿Por qué? Porque la compañía en Estados Unidos y Puerto Rico tiene un programa de bienvenida que es el original pero como ellos cumplieron tres años ahora en el mes de enero ellos quieren hacer crecer mucho más la compañía en cada uno de los equipos nos han brindado este fabuloso programa de bienvenida en estos tres meses que es por cuando entras a la compañía que ahorita voy a estar hablando de eso en tu primer mes ellos tienen un programa que es donde te regalan productos que se convierten en dinero. ¿Ok? No hay ninguna compañía por ahí que comenzando tú tienes la oportunidad de ganar productos para dar a probar o para vender y sacar ese dinero de ese producto. Pues la compañía te dice ¿sabes qué? haces esto como negocio y en el primer mes si tú llegas a 75 puntos volumen personal que es lo que tú haces de tus ventas personas comprándote por online consumiendo tú el producto y llegas a 75 puntos volumen personal la compañía la compañía te dice te felicito este mes te has ganado nuestra 3D FX más cara uno de los productos más vendidos en la compañía. ¿Ok? ¿Qué eso quiere decir? ¿Qué son? PV PV son puntos volumen de punto personal donde en Estados Unidos un dólar es igual a un punto. ¿Ok? Así que sí cuando entras a la compañía haces tu orden de tus compras en la compañía y compras 75 dólares que viene siendo en catálogo 150 ya entonces tú te ganas el programa de bienvenida. ¿Ok? Entonces este programa de bienvenida si lo llevas mes tras mes por los 4 meses no vas a tener ningún problema porque mes tras mes te va a llegar este producto completamente gratis en tu próxima orden. Ahora bien si yo comienzo este mes ahora de febrero Sandra y yo hago mis 75 puntos y en el mes de marzo yo no completo mis 100 puntos pero en el mes de abril completo mis 150 puntos que ya para abrir serían 175. ¿Qué hago? ¿Qué pasa? ¿Me gano el suorito? Pues mira, no, no te ganas el suorito porque interrumpiste el programa de bienvenida. ¿Ok? Es bien importante que mes tras mes lo haga. Ah, pero Sandra si yo comienzo este mes y yo no logro llegar a los 75 puntos mi primer mes ¿Qué va a pasar en marzo? ¿Yo pierdo el programa de bienvenida? No, porque la compañía te dice no te preocupes si este mes no llegaste a los 75 puntos tienes oportunidad por segundo mes el mes completo del mes de marzo. ¿Ok? Así que ellos están aquí para podernos ayudar a emprender en este negocio. El programa de bienvenida para México esto está sumamente fabuloso porque México también tiene su programa de bienvenida por los primeros cuatro meses que tú estás emprendiendo tu negocio. Ellos lo que te quieren decir es necesitamos que tú te pongas sólido y o sólida ¿Verdad? Para poder hacer este negocio y poder expandirte y empezar a construir tu equipo donde tú te encuentras. Entonces si el primer mes tú vende 50 puntos personales que en México serían 1,250 pesos ¿Ok? Consumiste compraste ¿Ok? 1,250 pesos automáticamente tu cuenta va a decir que tienes 50 puntos acumulados puntos personales ¿Ok? puntos personales y el primer mes te estaría ganando la Double Lash Mascara que es una de las máscaras sumamente más vendidas en Estados Unidos y Puerto Rico para que tengan una idea esa máscara en Estados Unidos se vende por 22,90 22 dólares con 90 centavos se vende acá en Estados Unidos ¿Ok? Que tienen una de las mejores máscaras son dice Double Lash porque tiene dos cepillitos uno para volumen y el otro pues para ¿Verdad? alargar entonces si el segundo mes en marzo yo hago mis 60 puntos personales la compañía me regala el perfume Hera es uno de los perfumes también que tiene un olor exquisito espectacular que pena que no puedo ¿Verdad? como que para que puedan olerlo pero miren por donde ya va el mío terminándose ¿Ok? es mi segundo desde que comenzó es como mi segundo perfume que ya le doy como dicen por aquí en Estados Unidos muerte así que tiene un olor exquisito y en el tercer mes si vuelves y haces los puntos personales que son 70 te ganas el suero de Agent Rivers uno de los sueros que es para anti envejecimiento de la piel y si en el cuarto mes logro mis 80 puntos personales la compañía me va a enviar mil pesos ¿Ok? aparte de todas las comisiones que te vas a estar ganando y eso es aparte de todo lo que has vendido estamos claros hasta ahí duda o pregunta con el primer primer forma de ganar voy a estar discutiendo seis formas de ganar porque los demás voy a ir por encima ¿Ok? entonces vamos para la segunda y tercera forma de ganar en Estados Unidos y aquí ustedes van a ver lo que yo le estaba comunicando que un dólar en Estados Unidos es igual a un punto personal ¿Cómo gano dinero en Pharmacy Sandra? ya me hablaste del programa de bienvenida y de los regalitos que yo me voy a ganar en mis primeros cuatro meses de emprender el negocio pero que yo me gano dinero yo quiero saber pues mira en Estados Unidos siempre vas a ahorrar el 50% de todas las compras personales y ventas online no importando tu rango ni la cantidad de dinero que vendas escucharon bien no importando tu rango ni la cantidad de dinero que vendas ¿Por qué hago énfasis en este punto? ¿Por qué? porque muchos de los planes de compensación que ahora mismo hay te exigen mil dos mil dólares para tú poder tener el 50% y a veces te exigen una estructura de un equipo aquí no gente aquí no el plan de compensación de Estados Unidos tú ahorras el 50% de todas tus compras personales y las personas que te compran por tu link que es el link que la compañía crea para ti y compran a través del internet a tu cuenta también recibes el 50% de ganancia ¿verdad? de ahorro así que el ejemplo es bien sencillo María compra 60 dólares en productos 30 son tus ganancias que son los que se van para el bolsillito y la mitad te la cuentan como puntos que se convierten en dinero en el próximo bono que te voy a estar hablando ¿ok? estamos claros ahí dudas o preguntas con este bono es uno de los bonos espectaculares ¿por qué? porque ganas dinero en el momento ¿ok? y ganas dinero y ahorras también mucho dinero cuando comienzas a consumir yo siempre he creído ¿verdad? que nosotros debemos de consumir el producto porque nosotros somos producto del producto y si nosotros no consumimos el producto ¿cómo entonces vamos a poder pasar la voz si el producto es bueno o no es bueno ¿ok? entonces vámonos para México vamos a mudarnos un ratito para México ¿y cómo yo gano dinero en farmacia en México? pues mira de las dos formas y una de ellas todavía no está habilitada porque en México comenzó en octubre México comenzó en octubre pasado este ha tenido una acogida espectacular en México pero le tengo que decir que todavía en México faltan muchos líderes como ustedes ¿verdad? estar en cada punto de México para poder ¿verdad? hacer esto en grande en México así que margen al detalle que son el descuento suyo personal y el volumen de venta online que son las personas que van a comprar a través de su página en estos momentos de esa partida de ventas online de clientes no está habilitada nos van a dejar saber la compañía cuando comienza cuando puedes dar el link para que puedas comenzar a vender por online siempre vas a ahorrar el 30% y el 50% de todas las compras personales también ganarás porcentaje de todas ventas online el mismo porcentaje no importa tu rango no tengo que tener un rango no tengo que tener un título para yo poder ganarme eso en mis ventas ¿ok? ejemplo María compra 600 pesos en productos del cuidado de la piel y me detengo ahí ¿qué quiere decir eso? que los productos del cuidado de la piel usted tiene el 50% todas las líneas de dos torcetuna ¿ok? toda la línea completa de dos torcetuna usted tiene el 50% entonces si María compró los 600 pesos en productos del cuidado de la piel usted tiene 300 pesos para su bolsillo que es su ganancia ¿ok? y los otros 300 pesos le voy a decir ahorita cómo se nos van a convertir en puntos o si María compra 600 pesos en maquillaje que tenemos el 30% y también en lo de perfume entonces su ganancia es 180 pesos ¿estamos claros hasta ahí? ¿sí? pues miren lo que le voy a decir por cada 25 pesos usted va a recibir un punto de venta personal escuchamos bien por cada 25 pesos usted va a recibir un punto por venta personal por eso que yo le dije ahorita si por ejemplo usted consume 1250 pesos cuando usted lo divida por 25 pesos ¿qué va a pasar? que usted va a tener 50 puntos personales donde puede redimirlo en su programa de bienvenida si usted comienza en el día de hoy ¿estamos claros hasta ahí? ¿dudas o preguntas sobre eso? ¿no? ok seguimos vámonos por el cuarto bono y este cuarto bono de construir tu equipo escriban bien los de Estados Unidos porque este es el de Estados Unidos y es que por cada nueva Beauty Influence que usted active con 75 dólares o más la compañía está ofreciendo el bono de construir tu equipo hasta marzo 15 dólares por cada persona que entra a tu equipo y esa persona hace 75 dólares o más en ya sea comprando para la persona mismo este vendiendo 150 dólares en catálogo y pagando más que 75 dólares vas a estar recibiendo en tu próximo cheque o bonos del mes si lo haces ahora en febrero pues recibes ese dinero el día 10 del mes de marzo eso es para Estados Unidos pero Sandra yo tengo muchas personas yo tengo a mi tía yo tengo a mi sobrina yo tengo a mi hermana yo tengo a mi hija yo tengo a mi tío y ellos quieren entrar para consumir el producto y están interesados a hacer el negocio conmigo tengo a mi amiga y ellos quieren comprar 75 dólares o más en productos para ellos pues te tengo que decir que uno son 15 dólares si dos entran a tu equipo son 35 si tres entran a tu equipo son 60 dólares pero después de esas tres entras un cuarto te van a pagar 20 entras un quinto te van a pagar 20 adicional entras un 6 te van a pagar 20 un 7 te van a pagar 20 más y así sucesivamente no hay límite de personas que tú entres a tu equipo en el mes de febrero para poderte ganar este bono de construir tu equipo déjenme saber si esto no está espectacular ¿verdad? poder ganar ese dinero mientras estamos solamente compartiendo compartiendo la bendición de este producto como tal como lo hemos hecho en todas las compañías que ustedes vieron en la primera foto que les mostré imagínense ustedes desde que usted empezó a beber Coca-Cola si Coca-Cola por lo menos le hubiera dado un 2% o un 1% al día de hoy ¿cuántos millonarios hubieran al día de hoy? muchos muchos pues entonces nosotros vamos a construir nuestro sueño y nuestras metas para nuestro negocio ¿ok? así que seguimos con el bono de construir tu equipo de México México esto está bien bueno esto está bien bueno y esto dura ahora en febrero esto se termina en febrero si tú eres de México estás conectado aquí escribir sacan una foto a esta pantalla y no te despegues de lo que voy a estar hablando ahora miren esto el bono de construir tu equipo para México es lo siguiente y todo eso que ustedes ven ahí es todo lo que se va a ganar México ¿ok? si ahora mismo tú entras y tú ingresas 5 Beauty Influence 5 Beauty Influence y esos 5 Beauty Influence hacen 50 puntos que son 1250 pesos ¿ok? venden consumen usan para su uso personal para probar y ¿verdad? hacer el producto del producto para poder entonces poder hablar 5 que hagan eso ya automáticamente con ese bono nada más de construir tu equipo no estoy hablando de más ningún bono con ese bono ya tienes mil pesos mil pesos en tu cuenta ¿ok? pero eso no queda ahí por cada una más adicional que tú reclutes ingrese a la compañía después de los 5 cada una te van a dar 200 pesos 200 pesos 200 pesos 200 pesos imagínense ustedes construyendo su equipo en estos momentos y les estoy diciendo mire gente en México las personas reclutan 10, 15, 20 porque el plan de compensación es como dicen en Estados Unidos un plan de compensación anormal anormal quiere decir que no hay ninguna ningún plan de compensación ahora mismo comparable con esto y adicional a eso solamente en febrero adicional a eso tú te llevas el champú y la pasta dental de la compañía completamente gratis tiene un valor de 525 pesos so que si yo entro ingreso cinco personas a mí me van a dar cinco champú me van a dar un champú una pasta un champú una pasta un champú cinco champú cinco pastas y me van a dar los mil pesos ok cinco champú y ese champú es de la línea de ajo es para crecimiento tiene capicil y tiene productos ingredientes exclusivos para la caída del cabello cinco champú cinco pastas mil pesos en ese bueno nada más escríbanme por favor si alguien de México está ahí escríbanme si eso está brutal o no si le gusta la idea de un solo bono ganarse todo eso entonces continúo vamos por el bono número cinco y este bono este y el próximo bono tienen que quedarse así mirándome porque son los bonos donde van a cobrar dinero mucho mucho dinero entonces déjenme saber en qué lugar por lo que usted consume por lo que usted venda personal la compañía o cualquier otro lugar le da como es como similar a un cashback un cashback es que yo de momento voy a esta tienda compré 100 dólares o compré 300 pesos vamos a hablar de Estados Unidos vamos a dar 100 pesos compré en esta compañía y la tienda me dice pues mira Sandra como tú gastaste 100 dólares te vamos a dar un cashback de 1% eso suena bien super van a dar un centavo por cada un dólar suena bien pero déjeme déjeme decirle que no no hay tienda ahora mismo que a ti te odien un cashback tan jugoso como el que vas a recibir aquí en esta compañía ok consumiendo tu propio producto porque aquí hay productos como dicen por ahí mira aquí hay productos para dártelo bien aquí hay productos para el café aquí hay productos para el cuidado personal tu rostro para tu cuidado personal aquí hay productos de todo aquí está la línea de nutrición o sea que todos los productos que ahora mismo tú consumes y tú compras en las mega tiendas o en las tiendas donde tú compres no te dan absolutamente nada para atrás entonces entras a farmacias y consumes tus productos haz que tus familias consuman en el producto porque ahora todo se compra por internet y cuando vienes a ver recibes dinero por comprar tus propios productos así que es como un similar a un cashback y empiezas a ganar desde un 3% hasta un 25% de tus propias compras personales ok y esta tablita que ustedes ven aquí es una tablita que yo digo que siempre deben de estar en la mano en el celular porque la tablita que nos dicen que porcentaje nosotros estamos alcanzando de esas ventas personales ok porque hay un bono de ventas personales pero también hay un bono de ventas grupal que está que eso sí está espectacular entonces esta tablita comienza desde 0 a 199 ahí no tienes ninguna cantidad de porcentaje pero después de los 200 puntos en adelante comienzas a tener aparte de tus ventas y ganancias y ahorro de porcentaje vas a tener estos desde un 3 hasta un 25% Sandra pero wow son 500 puntos para 500 puntos tengo que vender cuántos 125 para tengo que vender 10 mil dólares en precio de catálogo en Estados Unidos mis 10 mil dólares pues miren tengo que decirle que para usted llegar al 25 puntos en el próximo bono yo le voy a explicar cómo usted alcanza ese 25% y no es usted solo ok esto es lo más maravilloso de este plan de compensación estamos hablando que si mi equipo completo llega a los 5 mil puntos y yo hice mi orden de 200 puntos que son 400 dólares en venta de catálogos 400 dólares me eché 200 en el bolsillo y los otros 200 lo acompañé me dijo sabes que María te voy a dar esos 200 para que se convierten en puntos yo recibo de esos 200 puntos cuando llego al 25% 50 dólares ¿dónde? ¿dónde usted gasta ahora mismo 200 dólares y le dan 50 dólares? ¿dónde? por referir vamos a poner no yo referí yo fui a ese restaurante yo llevé toda la familia y después lo escribí en el facebook y yo hice el check-in en el facebook y la gente empezaron a ir al restaurante y cuando tú viniste a ver con ese check-in ya comenzaron a ir personas a ese restaurante ponte 100 200 300 personas porque el check-in va a estar ahí porque tú lo dejaste en facebook y todo el mundo lo vio de tus amigos si tú recibiste un cashback de ese restaurante por haber comido ahí de lo que tú comiste y consumiste no no ahí es que yo quiero llevarlo a ustedes nosotros todo el tiempo estamos vendiendo algo que no nos pertenece a nosotros y no nos deja ese dinero a nosotros pónganse a pensar ok de lo que le estoy diciendo entonces bono número 5 para México México lindo miren este bono personal también y aquí hay mucho dinero también porque cuando ganas hasta el 25% de comisiones sobre tu volumen personal que es la tablita tu volumen de grupo determina el porcentaje de que ganas de tu volumen personal que fue lo que expliqué en el bono anterior la única diferencia del bono personal al bono de México es la conversión del dinero ok es la conversión del dinero así que 50 dólares por la conversión ahora de México es 20 pesos es igual a mil pesos ok mil pesos los bonos se calculan en dólares por lo que para pasarlos a pesos es importante multiplicar la cantidad en dólares a pesos ahora estamos usando un tipo de cambio de verdad que un dólar americano es igual a 20 pesos mexicano mismo que podrá cambiar de acuerdo al tipo de cambio existente ahora mismo lo que está es un dólar americano es igual a 20 pesos estamos claros hasta ahí la tablita es la misma tiene los mismos porcentajes lo único que cambia es la conversión de dólares americanos a pesos mexicanos déjenme saber si me estoy explicando por favor entonces esto sí aquí es aquí es que yo me voy a detener que yo me voy gracias Claudi aquí es que yo me voy a detener para que ustedes puedan ver verdad lo importante de este bono de grupo y le voy a explicar le voy a explicar ahora rápido este bono de grupo si usted tiene un lápiz y un papel yo quiero que usted haga las notaciones porque yo quiero que ustedes lo entiendan voy a explicarlo para Estados Unidos pero volvemos a lo mismo la única diferencia aquí es la conversión de un dólar de Estados Unidos a un a a a 20 pesos de México o sea la conversión es diferente pero es la misma dinámica del bono de grupo para cualquiera de ya sea México Canadá o Puerto Rico o Estados Unidos así que vamos a comenzar con esta tablita hagan un círculo ahí pongan su nombre en ese círculo ok que es este que está aquí hagan un círculo y usted va a poner su nombre ok vamos a poner Araceli y Araceli con todo su equipo al finalizar del mes Araceli tiene ocho mil ochocientos puntos de grupos ok que es la venta que ha hecho su grupo al finalizar el mes cuando tú vas a la tablita tú ves que después de los cinco mil puntos ya en la tablita tienes un 25% de comisión ok así que ese 25% yo lo voy a estar colocando ¿verdad? en esta tablita que ustedes ven aquí que dicen 25% y la compañía no le quita absolutamente nada nada de los porcentajes que se gana tu línea frontal con sus equipos escuchen bien esto no es pirámide esto no tiene candados aquí todo el mundo gana y las cosas que tú te ganas es lo que tú has trabajado ok así que como no le vamos a quitar los porcentajes de mi de mi línea frontal pues entonces yo voy a lo que voy a hacer es que voy a descontarlo entonces tengo a Emily el equipo de Emily hizo dos cien dos mil puntos grupales en el equipo completo de Emily y cuando tú miras a la tabla Emily tiene un 15% ok cuando tú vas aquí Araceli tiene un 25% pero Emily tiene un 15% que voy a hacer le voy a restar a Araceli el 15% de Emily y me va a dar una diferencia de un 10% y ese 10% lo voy a multiplicar por el volumen de grupo de dos mil y eso me va a dar un bono en grupo de 200 dólares estoy hablando el bono de grupo de Estados Unidos entonces voy a Sam Sam su grupo vendió tiene 1300 de puntos en grupo de todo su equipo las ventas del mes de febrero y Araceli tiene 25% así que 25 menos 12% me da una diferencia de un 13% y ese 13% lo multiplico por los 1300 volumen de grupo de Sam y me va a dar un bono de grupo de 169 claro hasta ahí ¿verdad? así lo hacemos con John John su equipo hizo 800 puntos en grupo que cuando vas a la tablita la tablita dice que es un 9% ese 9% se lo restamos al volumen de Araceli que tiene perdóname al porcentaje de Araceli grupal que es de 25 y tiene una diferencia de un 16% ese 16% lo multiplico por los 800 puntos en grupo de John y voy a estar cobrando 128 dólares del equipo de John Camila hago lo mismo 25% de Araceli se lo descuento el 6% de Camila me da una diferencia de 19% ese 19% lo multiplico por el volumen de grupo de Camila mirenlo aquí ok y voy a obtener 95 dólares del grupo de Camila entonces Tara Tara con su equipo llegó al 22% porque su equipo tiene puntos grupales de 4000 ok puntos grupales así que ese 22% se lo resto del 25% de Araceli y me va a quedar que un 3% ese 3% lo voy a multiplicar por el volumen de grupo de Tara y yo voy a obtener 120 dólares de Tara gente en un solo bono en un solo bono que usted se gane 700 dólares dólares americanos porque estoy explicando el bono ¿verdad? para Estados Unidos pero es lo mismo porque la convención es diferente de México pero es el mismo bono que usted por un solo bono va a estar cobrando sobre más de 712 dólares y no estoy hablando del bono suyo personal no estoy hablando del bono de construir equipo no estoy hablando del bono de venta de sus productos de lo que usted se va a ganar no ese es un solo bono nada más este es el bono que más espectacular que más amo de esta compañía ¿por qué? porque mientras tú te desarrollas y tú le hablas a las personas de lo espectacular que está esta compañía la persona dice ¿sabes qué Sandra? yo quiero entrar contigo que tú le ofrezca esta estabilidad a la persona de entrenamiento capacitación que puedas ayudarlo a crecer y hacer que su equipo crezca mira aquí todo el mundo gana este es el momento ahora mismo de poder hacer este negocio y le voy a decir esto antes de pasar al bono de México que es lo mismo voy a hacerlo por encimita y Donald Trump estaba una en este esto no es de política sino es algo que siempre he leído y me gusta Donald Trump estaba en una reunión de ejecutivos ¿ok? y los ejecutivos le preguntaron a él uy Donald Trump ¿qué usted piensa de las redes de mercado? y él bueno la red de mercadeo es una herramienta para poder crecer y poder entonces llevarte al próximo nivel en donde tú generas este dinero que tú puedes utilizar para hacer inversiones a largo y corto plazo ¿saben qué? se le rieron en la cara y él dijo ¿saben? por eso que ustedes están allá y yo estoy aquí y ustedes saben que Donald Trump es uno de los millonarios ahora mismo en Estados Unidos y tengo que decirle que en mi comienzo de pharmacy para la gloria de Dios ahora el día 27 de mayo de este año cumplo dos años de estar en pharmacy ustedes saben que los primeros seis meses míos de estar cobrando comisiones con esta compañía yo invertí sobre más de 16 mil dólares en una compañía que mi hijo que tiene mi hijo de troces y me dijo mira mamá voy a estar haciendo una compañía pero no tengo la persona que puede invertir en la compañía y yo me gustaría que tú fuera que tú y papá que papá fuera mis inversionistas y yo dije ¿de cuándo estamos hablando? y antes de que él me dijese eso yo me reuní con mi esposo y le hablé a él de que teníamos que buscar algo para invertir lo que iba a estar entrando de comisiones de la compañía y no lo dejamos hasta ahí hasta eso fue en el mes de junio y en diciembre él nos habla de eso ustedes saben lo que hicimos nosotros nos colocamos con inversionistas en su negocio y aportamos 16 mil y le tengo que decir que ese dinero vino de las comisiones de farmacé ok así que esto es un vehículo para poder tú llegar a lo que tú quieres hacer tus sueños tus metas y me detuve ahí porque porque la gente menosprecia lo que es una red de mercadeo y no saben que en esta red de mercadeo podemos ganar miles y miles y miles de dólares o miles y miles de pesos y gente ya en México en menos de tres meses ellos han cobrado en comisiones más de un millón de pesos ok entonces si a ellos les funciona porque no nos debe de funcionar a todos siempre mi papá decía si en tu clase de escuela hay uno que saca a en el examen eso quiere decir que tú también lo puedes hacer así que gente esta compañía está aquí para podernos ayudar en todo así que el bono de grupo de México es lo mismo que el de Estados Unidos y como le dije solamente la conversión de dinero ok pero es lo mismo lo que pasa es aquí pues le llamaron María Juan José Yolanda y Rosa solamente voy a explicar uno porque es lo mismo como dije la persona que es la líder vamos a poner ahí nuevamente Araceli o Claudi Esmeralda que están ahí en el círculo grande esa persona si ustedes miran están en 8.800 puntos grupales que lo posiciona en el nivel de bonificación de porcentaje a un 25% así que ese 25% se lo vamos a restar a María a Juan a José a Yolanda y a Rosa de lo que ellos hicieron con su equipo su porcentaje María hizo un 15% se le resta el 25% que tiene Claudi y la diferencia son 10% y ese 10% se multiplica por el bono de grupo y da 200 dólares y esos 200 dólares en bonos de peso incluyendo IVA son 4.000 pesos ok es la diferencia de conversión pero es el mismo bono déjenme saber de los que están aquí de México si entendieron ese bono o quisiesen que yo explicar un poquito más si no déjenme saber por favor ok no si ok vamos a seguir si estamos claros con ese bono vamos a seguir entonces los demás bonos que les voy a estar hablando voy a pasarlo por encima porque si usted está realmente interesado en esta compañía hay un bono número 7 que es el bono de liderazgo y este bono de liderazgo usted puede cobrar hasta bueno usted cobra de un mundo completo pero en este bono como tal hasta la sexta generación ok pero con todo eso usted cobra de todo el equipo pero en este bono específico es hasta la sexta generación imagínese cuánto dinero hay ahí ok de su líder que usted cobra hasta la sexta generación depende del nivel de rango que usted tenga en la compañía y eso es para México y Estados Unidos bono número 8 para Estados Unidos y este si este es el de Estados Unidos es el subsidio de auto ¿qué es esto Sandra? pues mira es un dinero que cuando tú llegas a un rango específico en la compañía la compañía te agrega a tus comisiones este bono adicional y estamos hablando de que si tu título es directora oro golden director ¿qué quiere decir golden director? directora oro quiere decir que en tu línea frontal o en tu equipo tú hiciste dos personas al 25% póngase que Araceli reclutó a Claudi y reclutó a Esmeralda ¿verdad? y unas cuantas frontales pero Claudi llegó al 25% Esmeralda llegó al 25% y es de Araceli pues automáticamente si Araceli mantiene ese 25% por tres meses consecutivos la compañía le va a dar el subsidio de auto siempre y cuando se mantengan todos los meses esas dos personas llegando a su 25% ¿ok? dos personas de su línea frontal que llega a su 25% no una frontal por ejemplo que Araceli solamente tenga a Claudi y que Claudi tenga a Kilsi debajo de ella y hay dos directoras oro ¿ya yo me voy a ganar ese bono de auto? no tienes que tener dos personas frontales llegando al 25% para que te den este bono después de tus primeros después de tus tres meses cuando digo tres meses para los que no saben es que cuando tú te haces director director oro director oro director bronce director platino esmeralda diamante vicepresidente presidente boss a ti tú lo debes de ese título te lo aseguran para darte todos los bonos del 8 y el 9 cuando por tres meses tú haces tu 25% por tres meses antes era 5 ahora lo reducieron a 3 25 25 25 y que va a pasar que el bono número 9 es en efectivo en dinero en efectivo y si yo llego a directora y estoy los 3 meses 25 25 en mi cuarto me va a llegar el día 10 me va a llegar un bono de mil dólares un bono de mil dólares ah pero Sandra es que yo no hice dos yo no hice yo no fui la única que hice el 25 yo tengo dos chicas frontales mías que llegaron al 25 pero y si yo hago primero mejor directora y después cuando cumplo esos tres meses pues me voy para la historia bronce y cumplo tres meses para yo no perder ese bono de efectivo no si en tres meses tu equipo hace dos directoras el 25 primer mes segundo mes el tercer mes yo te tengo que decir que tú en bono de efectivo del 9 del bono 9 de efectivo usted va a cobrar mil dos mil cuatro mil dólares de ese bono nada más ok cuatro mil dólares de ese bono nada más así que esta compañía de verdad es una compañía comprometida comprometedora es una compañía super millonaria so que esto es para largo ok así que los bonos de México son la conversión nada más verdad el monto indicado de la guía de oportunidad es sobre la convención nada más esa es la diferencia cuando llegas a directora ahora entonces cobra la asignación mensual de automóvil siempre y cuando después que pasen los tres meses sigas teniendo esas dos al 25 y no bajarte ok de la posición de directora ahora vas a estar cobrando esa asignación mensual y el bono de efectivo pues sería si te hace el director así este mes tú llegas al 25% te vamos a felicitar te vamos a celebrar como lo mismo que entrando con solamente lo que te voy a decir ahora ok aquí nosotros celebramos todos los logros desde los más pequeños hasta los más grandes y celebramos todo y ustedes tienen que celebrarse todo así que recibe 20 mil pesos en la posición y título de director 20 mil pesos en la posición de director bronce que es cuando promueves a una persona de tu línea frontal al 25 40 mil pesos si promueves a 2 platino si promueves a 4 son 80 mil pesos esmeralda si promueves a 8 son 200 mil pesos y ahí sucesivamente depende del título que tenga son ese bono efectivo que te van a dar y ese bono efectivo es una sola vez te convierte en director después de los 3 meses de director manager te dan el bono una sola vez no es mensualmente ok es un bono que te ganas una sola vez y entonces el último bono número 10 estos son eventos que vamos a tener próximamente en abril 21 al 24 todos los que se ganaron el viaje a Tulum a México van a estar ahí los que se ganaron el viaje al crucero van a estar ahí en mayo también de este año esto es una convención para líderes de directoras platino en adelante ellos van a tener su propia convención y la convención de todo el mundo todo el mundo es todos nuestros BI que ahora mismo entren y están pueden ir a esa convención que va a ser en Miami desde el 23 al 26 y la gala global que es en Turquía y va a ser para septiembre 2022 desde septiembre 22 ok pero el último bono es el bono de experiencia única que es uno de los bonos que ya yo me gané por llegar a directora oro verdad ya yo me gané ir a pharmacy city y aparte de que me gané ese viaje a pharmacy city me pude llevar a mi esposo porque el año pasado había una una competencia de reclutamiento de compartir la oportunidad ok y pues entre las primeras 15 mejoras reclutadoras fui la número 4 y me volvieron a me volvieron a dar el viaje a Turquía y yo lo que hice fue que monté a mi esposo ese viaje así que nos fuimos los dos a ese viaje de Turquía fue un viaje inolvidable fue un viaje que no sé ni cómo contarle de tan brutal que está porque usted tiene que estar ahí fui a la gala global que es donde están todos los 29 países que ahora mismo tienen la red de mercadeo de pharmacy ahí compartimos con un montón de gente de morocos compartimos de Canadá compartimos de México México fue el año pasado un sin número de directoras espectaculares compartimos con las de Puerto Rico con las de Estados Unidos con Turquía con 29 países estuvimos compartiendo allá así que fue una experiencia inolvidable y si llegas a Platino pues tiene la conferencia completamente gratis si llegas a Esmeralda directora Esmeralda pues tienes el viaje a Europa y si llegas a directora Diamante pues tienes un viaje en zona tropical no sé Fiji o no sé algo espectacular Bora Bora no sé ok pero sé que muchos de ustedes están preguntando el auto si el auto el bono de auto es mensual es correcto el bono de auto es mensual siempre y cuando tus dos líneas frontales llegan a su 25% ok mes tras mes mes tras mes vas a tener ese bono ok y no importa si ay pero Sandra es que mira yo tenía de las dos una no me lo hizo pero me lo empezó una nueva no importa siempre que sean dos líneas no importa los nombres de las líneas siempre que sean dos líneas el 25% siempre vas a estar recibiendo ese bono de auto mensualmente entonces se estarán preguntando Sandra pero necesito saber con qué entro cuéntame con qué entro el negocio cómo comienzo mi negocio pues mira en Estados Unidos comienza con solamente 19.99 19.99 y que incluye eso que incluye el sitio web personalizado completamente gratis productos de alta calidad a precios sumamente accesibles sumamente accesibles ganas el 50% de todas tus ventas mínimas o sea que compré 5 pesos ya me dieron el 50% ok por decirlo así y obviamente tenemos el mejor plan de compensación en el mercado y cuando yo digo esto gente es el mejor plan de compensación y lo voy a decir ahorita porque este lo del 3% el 25% que es un bono adicional que nosotros tenemos como bono personal y bono de grupo de equipo en otras compañías solamente solamente llegan hasta un 4% un 4.25 un 3.50 y nosotros tenemos hasta el 25% imagínese si no tenemos el mejor plan de compensación y entonces el kit de inicio de Estados Unidos son 19.99 te trae un catálogo el libro de oportunidad una carta de colores manual del cuidado de la piel dos bolsitas y también te da unas muestras ok unas muestras entonces vámonos para el de México yo me voy a mudar para México vámonos para México vamos para México todos vamos a que todos yo sé que las que son de Estados Unidos van a querer estar en México ¿por qué? porque el kit de inicio de México sale en 400 pesos más envío pero ellos tienen todo lo que menciona de Estados Unidos tienen el website completamente gratis tienen de un 30 a 50% de ganancia sin mínimo de orden tienen las muestras tienen las bolsitas tienen la cajita tienen todo eso pero le dan un list y mate completamente gratis y le dan dos muestras de perfume que una de ellas creo que era no sé creo que era so tienen la oportunidad de tener un kit de inicio por solamente 400 pesos más envío el envío son 99 pesos pero yo te voy a decir cómo tú te puedes ahorrar esos 99 pesos y aquí voy a hacer una pausa porque muchos de nosotros tenemos a veces una membresía de un lugar o una inscripción de un lugar o mira cogemos la inscripción de Amazon o cogemos la inscripción de Costco o de Sam o una tienda que tiene una membresía que tienes que entrar con una tarjeta siendo miembro y a veces pagamos esa inscripción por un año y solamente lo que te dan en la tarjeta que sale feísima la foto tuya en esa tarjeta y el beneficio es entrar porque te vas a encontrar productos de calidad ¿verdad? de esa tienda pero no te dan absolutamente nada no un vasito que diga el nombre de la compañía o una o si es una compañía es una membresía de un supermercado no te dan una compra no te dan nada y aquí si te ofrecemos mucho mucho por una cantidad de 400 pesos más el envío ¿ok? y Puerto Rico y Estados Unidos 1999 más el taxi envío entonces paquetes opcionales toda compañía de red de mercadeo tiene unos paquetes opcionales todas todas a mis 26 años como experiencia de red de mercadeo ya en los últimos años estuve nueve años con Bili Control y ya en mis últimos años cuando entraba a una red de mercadeo digo no háblame del paquete opcional ¿por qué? porque estos paquetes opcionales te traen mucho más ganancia y ahorro por lo que vas a pagar entonces siempre yo pregunto por mis paquetes opcionales no, no, no dime los paquetes opcionales entonces yo los compro y de ahí entonces compro demás individual si no está en el paquete porque me voy a ganar mucho más así que estos paquetes opcionales comenzamos en Estados Unidos con un paquete que este paquete te va a durar hasta solamente el 31 de marzo es un paquete completamente ridículo cuando digo ridículo es porque trae 211 dólares y solamente lo compras por 75 dólares ok vuelvo otra vez este paquete cuesta 211 dólares para vender y solamente lo compras por 75 dólares 202 dólares gente usted cree que yo no cogería un paquete de eso un paquete de eso claro si me dejaran cogería dos pero solamente tienes la oportunidad de coger uno ok entonces aparte de este paquete exclusivo que ya va a estar hasta el 31 de marzo ¿verdad? hay tres paquetes más que son también opcionales pero tienen muchas muchas ganancias y son estos tres que están aquí el Beauty You Kit Oil in Fabric Forever Jungle Kit y cual todos estos paquetes lo común que tienen es que todos salen a 125 dólares pero su precio original es hasta 350 dólares ok te traen todo lo que es cuidado facial y algunos te traen algunos productos del cuidado de los pies que son riquísimos el set de los pies el paquete que más me gusta bueno me gustan todos pero el más que me atrae es el Forever Jungle Kit ¿verdad? cada cual le va a atraer depende de su edad pero el Forever Jungle Kit me atrae porque tengo el set casi completo lo único que no viene ahí es el tónico casi completo de Agent Reversed que son para líneas de expresiones arroquita rellenar manchas en la piel aclaración de piel me encanta y me trae también el set de manchas el set de manchas el Looming Radiance me encanta yo siempre digo a las chicas me dicen Sandra ¿cuál de los paquetes me aconseja? y yo el de Forever Jungle Kit si vas a escoger uno no pues está bien no me aconseja porque me los voy a llevar todo está bien no hay problema pero si tengo que escoger uno Agent Reversed claro digo el Forever Jungle Kit claro siempre pues voy a acorde ¿verdad? de la edad de la persona porque muchas de las personas prácticamente yo mis paquetes yo los cogí para mi uso personal yo quería probarlos hay algunos que los vendí pero muchos de los usé para mi uso personal porque yo necesito probarlos o leerlos la textura para poder dejarles saber a mis clientes entonces paquetes opcionales para México esto sí que está fuerte brutal y espectacular porque todos los paquetes de México todos los paquetes de México también están en mil doscientos cincuenta pesos ok está el Set Care Yourself el Set Forever One el Fragancia Lover el Set Lover miren gente yo los cogería todos pero el que le gusta más línea de perfume pues mira la Fragancia Lover pero si yo quiero probar entre pues algo de maquillaje pues de perfumería pues el Set Lover o el Forever Everyone pues mira ¿por qué? porque ahí me trae de todo ahí me trae un jabón me trae la pasta me trae primer me trae maquillaje me trae cuidado de la piel y cada uno de esos sets tiene un descuento espectacular si los fueras a comprar aparte individual todos estos sets tienen mucho más ahorro de porcentaje para venta si los fueras a comprar individual ok y ahora en estos momentos en estos momentos que mira caramba no lo coloqué aquí pero en estos momentos toda persona en México México así que si eres de Estados Unidos no te enfiles un poquito porque todas las personas en México ahora mismo si sus ventas sus compras perdón suben a dos mil pesos la compañía está regalando cuatro no los tengo por aquí si no se lo enseñaba está un poquito lejito pero ya hay más cuatro lipsticks que son los últimos que ellos han tirado están espectaculares mates que tienen un valor de mil pesos y usted lo obtiene completamente gratis entonces ahorita yo le dije cómo yo puedo obtener el envío gratis de los cuatrocientos pesos pues miren cuando usted suma los mil doscientos cincuenta y los cuatrocientos pesos hacen más de mil quinientos pesos la a pagar pues la compañía le da esos noventa y nueve pesos completamente gratis su envío ok y aparte de eso pues usted va a obtener el primer regalo de bienvenida que le mostré al principio que es la más cara Double Lash ok que es la más cara más vendida de ellos y una de las más caras si no decir la más cara del catálogo de ellos así que si yo llego a dos mil pesos pues entonces voy a tener la más cara envío gratis y me voy a llevar los list y mates pero quiero dejarles saber que los list y mates es hasta agotar existencia si de momento usted entra mañana o entra ahorita y quizá no esté disponible sorry pero la compañía escribió abajo que es hasta agotar existencia o hasta el día creo que el 20 de febrero que hasta el 20 de febrero dudas o preguntas sobre los paquetes hasta aquí por favor déjenme saber en y y y y y y